Hola hola aquí Leon y bueno el día de hoy les traigo una nueva seed que la verdad la vi y dije wow está increíble y bueno el nombre de la seed es It's a Pig así tal cual está en minúsculas y bueno vamos a generarlo mientras ok ahí tengo un mod Tricapitator que está muy bueno pero bueno eso no es lo importante ahora lo importante es esta seed que está increíble como vieron en el título que le puse es una isla flotante así tal cual increíblemente genial y bueno mientras esto se genera spawneamos en este sitio y bueno aquí tenemos mucha agua toda una masa de agua increíble enorme pero lo genial está aquí atrás wow chon 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 vean nada más esto es así una isla flotante tal cual como les comentaba está increíble 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 de verdad y bueno obviamente la parte de abajo pues aquí podrán respawnar muchos muchos monstruos a ver no veo absolutamente nada oh vieron cayó cayó grava oh qué buena a ver ponemos por aquí antorchas para oh me ataca la grava me ataca la grava oh cae más por ahí jaja y bueno de verdad que sigue cayendo está increíble esta seed porque como ven es una isla flotante así tal cual de la nada y creo que nos podemos aventar un poquito de lag porque se genera el mapa ok no logro ver bien pero bueno eso que importa eso que importa está genial esta seed con nuestra isla flotante y nada espero que les haya gustado no olviden suscribirse si aún no lo han hecho dar like comentar y nos nos vemos en un siguiente vídeo probablemente suba uno más mañana puesto que éste está muy cortito y nada hasta luego y nos vemos en un próximo vídeo